Pedro Cateriano, el jefe del comando conjunto almirante José Cueto y el viceministro de gestión institucional del Ministerio de Educación, doctor Fernando Bolaños Galdós. Asimismo, agradecemos la presencia de la señora congresista Nathalie Contori. A continuación, entonaremos el himno nacional del Perú. ¡Gracias! 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 ¡Viva el Perú! 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 de estudio. Con estos 1.300 becarios, sabiendo que es un promedio de 60.000 soles más o menos en cada una de las becas, estamos invirtiendo, está invirtiendo el Estado peruano 70 millones de nuevos soles en este programa de licenciados. Una cosa que hay que destacar es que, viendo la experiencia de los becarios licenciados del año 2012, el porcentaje de aprobación de los becarios es del 100%. Es decir, basado seguramente en la disciplina que han recibido en su paso por los cuarteles y el servicio militar voluntario, los becarios se esfuerzan y logran, la mayoría, el 100% de ellos, conseguir aprobar los estudios. Señor Presidente, aquí tenemos becarios que vienen de todas las regiones del país y creemos que con esto estamos contribuyendo también a la inclusión social porque tenemos becarios y becarias de Locumba, de Sicuani, de Satipo, de Cayoma, de Tayacaja y varios lugares del BRAEN, de Selendín, de todo el país. Y en las carreras que están realizando en las instituciones de Senatis, en Sico, donde están ellos, además estamos asegurando por la experiencia y la trayectoria de estas instituciones, casi la totalidad de la empleabilidad. Es decir, que estos becarios, después de tres años, realmente van a contribuir en la producción y en el trabajo de nuestro país. Quiero terminar señalando que como se lee ahí en los polos que están haciendo, son becarios que están comenzando y algunos siguiendo con paso firme. Yo en la mañana, hace un rato, estaba preguntándoles a ellos cómo es el training que tienen ellos y me contaban que salían por lo menos una hora a correr todos los días y emulando lo que usted también hace, señor Presidente. Acá están, estos son becarios que han comenzado, comenzaron una carrera sirviendo al país y van a seguir esta carrera de servicio a la patria, ahora corriendo por el Perú, corriendo para conseguir el desarrollo que esperamos, porque con una mejor educación y una educación que llega a todos los peruanos y las peruanas, sobre todo de los distritos que más necesitan, estamos seguros que desde el Ministerio de Educación, con las Fuerzas Armadas, con los licenciados y los becarios, estamos contribuyendo al país que todos nos merecemos. Muchas gracias. Han sido las palabras del Vice Ministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación quien ha manifestado que el programa Beca 18 está invirtiendo 70 millones de soles en este programa para los licenciados de las Fuerzas Armadas. A continuación, palabras del Ministro de Defensa, Pedro Cateriano. Señor Presidente de la República, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, Señor Viceministro de Defensa, Señor Viceministro de Educación, Señor Jefe, Señorita Congresista de la República, Señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Señor Comandante General del Ejército, Señor Comandante General de la Marina, Señor Comandante General de la Fuerza Aérea, Oficiales, Damas y Caballeros Licenciados. Es sumamente grato participar el día de hoy en esta sencilla pero significativa ceremonia. Se los digo de corazón, la política tiene aspectos muy duros en su quehacer pero encuentros como este tonifican a uno, demuestran que hay futuro en el Perú. Por eso quiero que mis primeras palabras sean de un agradecimiento sincero. El servicio militar que ustedes han desarrollado en beneficio del Perú constituye un gran ejemplo para la juventud nacional. No sólo por el valor de su decisión, que ha implicado temple, carácter, esfuerzo personal, sacrificio familiar. Cada uno en el rincón más apartado del Perú, lejos de su familia, ha podido tomar conciencia de nuestra difícil y compleja realidad nacional. Pero además, se han dado cuenta de que todo es posible con el esfuerzo individual. Por esa razón, ustedes deben estar tranquilos con su conciencia. Y también orgullosos de que a través de esta labor sacrificada, hayan dado un ejemplo a sus familiares y estoy absolutamente seguro, un gozo a sus padres. La labor de las Fuerzas Armadas, en muchos casos, es incomprendida. Ustedes forman parte de ese grupo de peruanos que voluntariamente pueden dar a conocer las posibilidades que brinda el trabajo en las Fuerzas Armadas. No sólo han forjado su disciplina, no sólo se han entrenado en el quehacer militar, sino que se han convertido en ciudadanos de bien. Por esa razón, el gobierno del presidente Humala hace ese esfuerzo económico para que ustedes continúen en esa senda del bien, capacitándose, educándose, obteniendo una capacidad técnica que les permita desarrollarse profesionalmente más adelante. Eso, algunos lo critican con vehemencia en el país. Y hay que aceptar esas críticas, porque forma parte del quehacer democrático. Pero ustedes son el testimonio viviente, el ejemplo gratificante que las cosas se pueden hacer bien. Y que cuando un gobierno apoya, sin interés político, sino con vocación cívica y patriótica a los jóvenes, los jóvenes responden. Por esa razón, la presencia de ustedes debe también de servir de ejemplo al resto de jóvenes del país. A esos jóvenes que estamos convocando para que se sumen al esfuerzo de trabajar en un servicio militar en beneficio no de las Fuerzas Armadas, sino del Perú. Ustedes saben lo que significa el servicio militar. No sólo la preparación castrense, significa también el trabajo solidario, la acción cívica, la ayuda al pueblo olvidado, la ayuda al herido, la cooperación a un pueblo que está alejado. Y han tomado conciencia de esa realidad. En un país como el nuestro, con tantas necesidades, la juventud no sólo es el futuro, sino es la energía que hará posible un cambio que nos permita pasar a una etapa de desarrollo pleno. Y la etapa de desarrollo pleno del hombre se sustenta en la formación educativa. Por esa razón, el presidente Humala estimula un servicio militar que no sólo esté basado en la preparación castrense, sino en la formación educativa. Ustedes ahora tienen el beneficio de esa capacitación. En centros como el Senati y Sencico, que gozan de una gran reputación. Y que cuando culminen su labor, estoy también seguro que podrán lograr oportunidades laborales para beneficio propio y de sus familias. Finalizo nuevamente agradeciéndoles porque su servicio, su ejemplo para el Perú, constituye algo invalorable. Muchas gracias. El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, ha manifestado que los jóvenes hoy reunidos, que son más de mil licenciados de las Fuerzas Armadas, son el ejemplo viviente y gratificante de la vocación de servicio hacia el país de parte de los que sirven a la patria de los jóvenes que forman parte del servicio militar.